y si nuevamente sean bienvenidos a un magnífico tutorial a una herramienta indispensable les traigo el día de hoy los enlaces ya lo saben van a estar ahí abajo en la descripción de antemano una disculpa si me escucho un poco ronco un poco diferente de la voz bueno un poco enfermo ahí estoy así es que vámonos al grano porque pues ojo si tienes esta dificultad donde tienes un archivo pdf prácticamente están manipulando una tesis que la has obtenido pero está completamente bloqueada no sabes cuál es la contraseña tiene ahí acceso en la prioridad perdón o tiene toda esta clase de protección de solo lectura no puedes visualizarlo tiene una restricción tremenda así es que el programa fiable te lo traigo amigo mío para poder desbloquear o eliminar un pdf que te tenga prácticamente todas estas clases de restricciones los enlaces para estará abajo en descripción hablo de paz para pdf el desbloqueador por confianza para abrir los archivos protegidos con contraseña tres tipos de métodos para acceder a ellos así es que un tutorial completamente rápido sencillo sin duda vale muchísimo la pena la recuperación de la contraseña de manera rápida sin daños en los datos método por diccionario método por fuerza bruta el método por fuerza bruta con máscara así es que un programa sin duda pionero y como he dicho y te lo destaco ahí también en el comentario fijado estarán los enlaces para que lo obtengas así es que vamos allá porque el programa ya lo tengo descargado instalado y ojo porque tenemos acá dos opciones recuperación de contraseña de pdf y la eliminación de edición de restricción de pdf ojo porque una que es la recuperación de la contraseña de pdf proporciona tres diferentes métodos que te ayudan a recuperar la contraseña de un pdf y la otra te ayuda a eliminar toda la edición de restricción elimina el estado de la edición de solo lectura o protección por contraseña y accedes libremente a los documentos para editarlos modificarlos copiarlos y eliminarlos esta opción es perfecta cuando tienes un pdf en el cual si puedes visualizar prácticamente todo el contenido puedes obviamente observarlo pero no puedes ahí manipularlo esta opción es cuando prácticamente no puedes ver absolutamente nada del pdf está completamente restringido no tienes acceso a prácticamente nada del archivo así es que te destaco ahí todo esto a partir de ciertas referencias pero vamos allá con el primer documento ok vale aquí tengo el primer documento pdf el cual tengo problemas prácticamente para editarlo como he dicho puedo visualizar su contenido pero quiero modificar en lo que es el texto ahí modificar lo que es el color no puedo realizarlo coloco lo que es una posible contraseña me dice que no es la correcta que el documento está completamente protegido puedo obviamente visualizar todo más sin embargo no puedo manipularlo por completo y es una de las primeras y es una de las primeras restricciones que te está aventando lo que es este problema con este pdf así es que voy a darle ahí en eliminar la edición de restricción de pdf simple sencillo lo que hago es añadir lo que es el archivo pdf de esta manera lo añado y de una manera completamente rápida y sencilla si yo le doy clic ahí en eliminar en cuestión de segundos eliminó satisfactoriamente la edición que está restricta así es que puedo darle en abrir la carpeta y ahora sí abrir lo que es el documento y puedo manipularlo por completo puedo cambiar el idioma puedo cambiarle perdón lo que es ahí todo lo que es el texto puedo también cambiarle lo que es ahí el color eliminar ciertos checks eliminar ahí por prácticamente añadir cualquier cosa añadir un texto ahí modificar toda la apariencia de lo que es el pdf sin ninguna clase de dificultad y puedo estarlo guardando y no me estará aventado ningún mensaje de error donde no puedo realizarlo por restricción sino que sí puedo realizarlo así es que esto vale muchísimo la pena porque elimina la adición de restricción y si yo me paso con otro documento pdf este ya no puedo visualizarlo y se trata de un bloqueo donde ya prácticamente no puedo hacer nada ahí porque únicamente me pide que escriba la contraseña puedo hacer uso de cualquier contraseña en cualquier índole y me estará aventando el error de que no es la correcta y así es que hay que dedicarnos específicamente a lo que es pues el apartado de eliminar la contraseña por tres métodos que se han obtenido ahí en paz para pdf y ojo porque podemos realizarlo por tres métodos pero el más adecuado te lo estaremos dando a continuación el primer método pero primero seleccionamos lo que es el pdf primer método es el método por diccionario haciendo uso de una lista completa de palabras y a partir de ellas alguna de esas palabras contendrá lo que es la contraseña y hay otro método que es el de fuerza bruta con máscara que ésta es la personalización con números y prácticamente toda clase de caracteres si bien es cierto si me paso directamente con el de diccionario también podemos hacer uso de un documento de texto que lo hemos creado previamente o lo hemos descargado eso se me está olvidando por completo pero es importante destacar que hace uso de un archivo punto txt y ahora sí entrando más a lo que ha destacado de el método por fuerza bruta con máscara haciendo uso de la longitud de la contraseña máxima mínima letras minúsculas mayúsculas símbolos números sufijos prefijos así es que cada una de ellas es lo que está ahí el prácticamente el análisis previo de lo que es la contraseña dicho toda esta parte le podemos dar ahí en aceptar o en cancelar y el método por fuerza bruta simple sencillo método con varias combinaciones va a llevar demasiado tiempo no lo recomiendo pero si ya estás muy desesperado este método también es funcional así es que pues cualquiera de los tres métodos es funcional en cualquiera de los escenarios un poco más rápido un poco más acelerado podemos hacer uso de cualquiera de ellos y si por ejemplo vamos a hacer uso del método por el diccionario le podemos dar aquí añadir lo que es un archivo de texto que ya he creado con varias palabras para efectos de lo que es una prueba son varias palabras que de hecho las he copiado y como un diccionario de que lo he obtenido de la web donde podemos darle ahí en agregar en aceptar y a partir de ello cuando le damos ahí en empezar obviamente que descifra lo que es la contraseña porque busca a partir de todas las palabras y a partir de ello me devuelve la contraseña del archivo pdf así es que cuando me la devuelve me destaca ahí lo que el programa obviamente ha encontrado la encriptación de la contraseña para el documento y ahora puedes usarlo para abrir el documento de manera satisfactoria así es que lo tendríamos ahí sin ninguna clase de problema y ya finalmente mueve la visión de los permisos de modificación de los permisos de lectura y ya ahí lo tenemos así es que cuando lo llevamos al archivo pdf ahí podemos darle simple sencillo darle ahí en la contraseña me está aquella la es la genuina la original y ya puedo dictarlo puedo manipularlo puedo prácticamente eliminar toda clase de restricción en cuanto a lo que es prácticamente texto añadir color sin ninguna clase de dificultad así es que vale muchísimo la pena y simplemente te estoy enseñando este método pero con fuerza bruta el método que sea a partir de fuerza bruta con máscara también es importante y elemental que lo pueda estar utilizando mismo procedimiento donde te localiza una contraseña de manera fiable así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita las notificaciones nos veremos hasta la próxima bye bye i i i i i i i i Gracias por ver el video.